¡Hola! ¿Qué tal, queridos atascados? Ya bienvenidos una vez más a Obvio Testa. Yo soy DJ Pingunumix y me acompaña... ¡Dia Luis! Y no, sigue sin haber a Aysen Souskid. Esperamos que llegue para la próxima semana. Esperamos que se cumpla. Y... Estamos en su gustadísima y caridísima sección de... Zona Gamer, Chaguetitos. Zona Gamer. Zona Gamer. ¿Qué nos trae, señor? ¿Qué nos trae? Pues les traigo... ¡Pokémon! Que ya lo compré. ¿Ya compró el logo? Ya compró Pokémon Ultraluna. ¿Qué tal? Y bueno, pues... Hay muchas novedades. Bueno, la mayoría de ustedes ya lo sabe. Porque son frikis. Y están al tanto de eso. Y se están viendo estas secciones porque son frikis. Y están al tanto de eso. Misma historia, pero... Pero, pero, pero... En el postgame, ¿no? Es un Pokémon que nadie más tiene o nadie más ha visto. ¿Pikachu? No. Este es un perrito de roca que... Tiene tres evoluciones, pero la de en medio... Es como que muy rara, ¿no? Entonces... Tiene tres evoluciones, pero la de en medio es rara. Y nadie hace nada. Eh... Hasta ahorita me está gustando el juego. Lo he agarrado poco, pero me está gustando. Eh... Se vuelve... Se vuelve adictivo. Hay un minijuego dentro del juego que es ir a un... Digamos, un agujero de gusano donde puedes viajar años luz. Donde puedes ir capturando a los legendarios de otras versiones. De otras épocas. Esto, sin lugar a dudas... Es la despedida de Pokémon de la plataforma de la 3DS. Sí, porque sabemos que va a empezar a migrar hacia la nueva Nintendo. Y no solo por eso, porque Pokémon no soltaría a todos los legendarios. Su mayoría de ellos. Y no les... Hubiera quitado, digamos, el shiny luck. De no ser una despedida. Entonces, en estos agujeros de gusano, mientras más avanzas en este minigame. Más probabilidades tienes de encontrar de un Pokémon de otro color. Vaya, ¿no? Entonces, no he jugado esta parte porque no han acabado el juego. Pero bueno, parece que promete. Lo he visto en varios... ¿Videos? ¿Videos? Parece que promete bastante. En cuanto a... No sé si voy a hablar de eso. Porque igual y usted habla de ese. ¿De cuál? El Mario Odyssey. Hable sin bronca. Digo, tenemos puntos de vista diferentes. Pues el Mario Odyssey está... Es una verdadera chingona. Está flipante, ¿no? Es... ¿Ya lo puedo jugar, señor? No, pero digamos que he visto... ¿Cómo se le dice esto? Porque el productor se compró un buen fin en Nintendo Switch. Y trae Mario Bros. ¿Dónde está? El productor lo hizo, no yo. Ah, vale. El productor. Yo pensé que lo iba a dejar aquí. No, señor productor se fue hace dos horas a su casa, entonces... Entonces ya. Bueno, el Mario Odyssey, híjole, o sea... Es un juego difícil de describir. Está muy bueno. Está muy bueno, o sea, no es nada que... O sea, digo... Hemos visto todo y a la vez nada. De hecho, ya sea que lo juegues en... En el portátil, ¿no? Como tal. O en una pantalla y es flipante. De hecho, creo que el mundo que más me ha gustado... Y lo he visto en... Con Gamers. Es el City. No, es el mundo de... Que hace alusión a México o a las culturas, digamos, de Mesoamérica, de... De Sudamérica y todo. Ah, el desierto. Está muy mamón. Sí. Incluso, o sea... Sí, el pirámide está mamoncísimo, ¿no? O sea, está muy mamón. O sea, no sé cómo describirlo. Yo pensé que lo había visto todo en Super Mario, pero con esto... Te queda... Pero asombradísimo. Así como hicieron este de Super Mario Odyssey, yo esperaría que hicieran... Un Luigi's Mansion, ¿no? Ajá. Así, pero muy mamón porque está bestial. O sea, la verdad... He visto... Ya vi el final del juego por este gamer. Vi la mayoría del juego. El mundo de Bowser... Otro pedo. No lo cuente porque yo voy a llegar apenas y... Sería... Espoilearle al mundo las cosas, ¿no? Es flipante. Es verdaderamente flipante. Casi tan flipante como nuestro descuento en... Armado con Budanova. Hace una promoción aquí, ¿no? Sí, hay que hacerlas, digo. Para eso es el espacio y... Y bueno, pues... ¿Qué más les podría decir? Yo sí tengo buenas cosas, ¿no? Buenas noticias. Sobre todo si eres gamer de PC. Si eres PCero. ¿No? Este... Porque, pues bueno, ahorita con las salidas de las dos plataformas. Tanto AMD como los procesadores Intel. ¿No? Con sus... Coffee Late. ¿No? Eh... Están dando un mercado bueno y una batalla genial. Y están poniendo a muy buen precio todos los componentes, ¿no? Bueno, en especial estos procesadores. Y con ello, pues bueno, las tarjetas, ¿no? Eh... Los he visto trabajar y trabajan muy bien. Y he jugado en computadoras con ellos. Estuve jugando apenas, eh... Assassin's Creed. ¿No? En una convención que tuve oportunidad de ir de puros game... O sea, por las computadoras gamers. Y es flipante la calidad de imagen que te presta una computadora y un videojuego para computadora al de una consola. Digo, yo juego tanto en consola como en computadora, pero es... Los gráficos son mucho mejores, la verdad. ¿No? Yo siempre he dicho que a mí las consolas me han dejado... Como un sabor de boca malo, ¿no? En cuestiones de gráficos actualmente, pues... ¿No? Pero... Y bueno, siempre he sido... Usted no sabe, he sido muy... De jugar computadora y pues... Aquellos Age of Vampires, ¿no? Sí. Buenísimos. Buenísimos juegos. Dicen que van a salir una... Va a salir una nueva saga de Age of Vampires en donde pues va a... A remasterizar todo, todo, todo este contenido. Bueno, se habla mucho de esto, ¿no? Pero... Dicen que está bueno. Va a estar muy mamón eso. De igual manera, pues bueno, hemos tenido la oportunidad de estar... En varias expresiones de videojuegos para computadoras y esto. Entonces... Está... Está muy bien todo lo que se viene para... Videojuegos en computadora. Está mamoncísima, ¿no? Digo, yo una de las ventajas que le veo a esto... Y usted no me lo va a negar... Es que... Todos los mundos en computadora... Lo que es estar en internet... Es gratuito. Sí. No pagas más que tu internet. El mismo que pagarías estando en una consola, ¿no? Pero el problema en las consolas es que... Llámese Playstation... Llámese Xbox... Llámese Nintendo... Hay que pagar una membresía para poder tener suscripción a la red. Entonces... Seamos sinceros. Viéndolo desde ese punto de vista... Me conviene más computadora, ¿no? Sí, no. Ya todo es un pinche negociazo. Sí. Y... ¿Qué más? Entra, bueno. Traigo otro. Parece ser que Street Fighter va a sacar otro juego. Es un compendio. Se ve que va a tener niveles o escenarios de los primeros Street Fighters. La nostalgia al mil por mil. Y esto obedece a la tendencia de... Estamos regresando un poquito, ¿no? A los noventas, a todo esto, ¿no? Que se dio mucho en este año, la verdad, el regreso a los noventas. En este y en el pasado, ¿no? Más bien. La verdad, lo que detonó ahorita ese regreso un poco fue Pokémon Go. Pokémon Go, las nuevas versiones de los Nintendos, ¿no? Que salieron... Si no mal recuerdo, fueron con seis meses promedio, güey. Sí. De diferencia, güey. Esos de los Nintendos... El Nintendo clásico, el Nintendo NES... Es algo bueno, pero a mí me hubiese gustado más que regresaran como en aquellas épocas. A cartuchito, ¿no? Sí. Hubiese estado bueno que igual, ¿no? Igual no estoy hablando así el cartucho o lo que sea, ¿no? Pero igual, no sé, conmemorativo un cartuchito en donde traiga justamente todos esos juegos, ¿no? No, pues la verdad... Bueno, yo no he tenido oportunidad de jugar al Mini Super Nintendo. Trae muchos juegos que yo no conocía, ¿no? Pues de hecho trae la mayoría de los juegos que no vendieron patente. Ya sea a Sony o a Xbox. Y dicen que por ahí hay un juego dentro de la nueva, sobre todo, que fue el de Etty. Que fue una fiasca de juego y que... Se lo llegué a jugar del niño. De hecho, creo, creo todavía van a dejar la nostalgia para el año que viene porque van a sacar igual creo que un Mini Super Nintendo 64. Es que es lo... Y bueno, para un coleccionista, vamos a ser sinceros, ya hoy en día el mayor consumidor, ¿no? O el consumidor a lapso de lo compro en el momento, son gente que trabaja para comprarse los videojuegos. Sí. ¿Estás de acuerdo? Llámese para computadora, llámese para consola. Porque uno como chavo, bueno, cuando eres chavo y tus papás te mantienen, ¿cómo te van a dar para el juego, no? Siendo sinceros. Sí, ¿no? Pues, fíjole, es que va a estar flipante porque en el Super Nintendo 64 había juegos... Pues, Donkey Kong, sencillamente. Donkey Kong 64, Super Mario 64. Mario Kart 64, o sea, toda esta industria fue enorme, ¿no? Para el 64. La verdad, fíjole, está... Sí suena interesante, o sea, como poderlo jugar. No estoy seguro si lo compraría o no, pero poderlo jugar estaría bomba, ¿no? Porque... Estaría flipante, ¿no? Eso de revivir y, o sea, cuando eras morro y... Tiene lo suyito, la verdad. Las típicas retas entre primos. Sí, ¿no? La verdad que... Nintendo se está poniendo las pilas en cuanto a la nostalgia, ¿no? Porque nuevo contenido, pues, no. Pues, me parece que creo que es en Nueva York, en donde está el Museo del Nintendo. Sí. En una de sus tiendas. Sí. Y justamente tiene las primeras Game Boy, las primeras consolas, o sea... De hecho, y Nintendo no se ha quedado atrás en el sentido así... Yo sé que hablo mucho de Pokémon, pero... Antes de salir, antes de que sacaran estas dos nuevas versiones... En la Nintendo eShop está las versiones de oro y plata de Pokémon, las que salieron a finales de los ochentas, como en el noventa y tantos. No me acuerdo. A finales de los ochentas, como en el noventa y tantos. Es que no recuerdo las... Porque yo lo llegué a jugar, o sea, digamos... No fue mi primer juego de Pokémon, pero sí fue... Bueno, fue todo un exitazo. Las volvieron a sacar. Tienen conectividad con las nuevas versiones. Y bueno, o sea, es un poquito a lo que obedece esta tendencia ahorita de traer el pasado ahorita al presente. Esas versiones eran del Game Boy Color, ¿no? Entonces, han de haber sido como por el noventa y tantos. No tanto al ochenta. No estuvo tan pegado al ochenta ya eso. Y pues... Además de que Pokémon también no estuvo muy pegado al ochenta. Sí, ¿no? Tiene veinte años justamente, y lo acaba de decir, ¿no? Sí. Celebraron veinte años de su creación, eso quiere decir que teníamos ocho años. Sí. Y somos del... Ochenta y nueve. Sí, ¿no? Va a haber sido como en el noventa y seis, noventa y siete más o menos. En vídeo aquellos que son veinte años más grandes que yo. No, de hecho fue que era en el dos mil. Fue tirándole al dos mil ya. Pero la verdad es que son buenos juegos, ¿eh? O sea, si les gusta eso, está pero pocamadrísima todo lo que está haciendo Nintendo de regresar al pasado un poquito, ¿no? A las raíces. Así como en Super Mario Odyssey, que lo comentábamos, hay un mundo exclusivamente que pertenece al Super Mario 64 y en donde tú puedes comprar el traje de Mario 64 y te conviertes... O sea, como que te pixeleas, no sé, te haces hexagonal, ¿no? Y está flipante ese Mario Odyssey, la verdad, ¿eh? Sí, me recuerda mucho a aquel lanzamiento que se daba hace ya tiempo, ¿no? Del Sunshine, que rompía mucho con los esquemas justamente de Mario Bros, ¿no? Porque si no mal recuerdo, Sunshine fue el primer Mario Bros que fue completamente tridimensional, ya no fue bidimensional, ¿no? Ya no era un juego lineal, sino que ya podías moverte por todos lados en el mundo, o era... No, y aparte el hecho de... o sea, ya existía el Mario 64, pero Sunshine recaba el estar buscando estrellas, el estar descifrando como pequeños enigmas, ¿no? Dentro del juego. Pero en el 64 te podías mover dentro de los... o sea, era un mundo nada más así y pasaba la imagen de que te movías así. Y en el Sunshine, ¿no? En el Sunshine te puedes literalmente mover por el mundo y en el 64 te movías de punto a punto, güey. Yo, honestamente... Sigue siendo algo bidimensional. Yo, honestamente, sí espero, o sea, con esto que acaban de hacer, que, pues, un Luigi's Mansion, ¿eh? Estaría flipante, sí, sí, sí. La verdad. El que sacaron para el 3DS, me gustó, tuve oportunidad de jugarlo por este. Pero sí, estuvo muy bien. No, sí, de hecho, el del GameCube, el del GameCube lo llegamos a jugar, usted y yo. Sí. Y era súper flipante, el juego era largo, de madres, y la verdad, el... no tenía tantos enigmas. Era más largo que un regaño de tu madre, después de ponerte pedo. Y esas madres son largas. Era... pero la verdad es que a mí ese juego fue... o sea, para mí fue uno de los mejores que ha habido. O sea, porque yo soy muy fan de Luigi, también de Mario, pero soy muy fan de Luigi. Entonces, eh... la verdad sí espero, 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 espero que saquen uno. Pues esperamos que sí, y que usted pueda comprarse la consola también, porque no puede estar pidiendo que saquen ciertos juegos si no lo va a comprar. No, de hecho, estoy obligadísimo, porque probablemente para cuando se termine nuestro año sabático, me da cuenta, se los recalcamos, pues ya haya salido un nuevo juego de Pokémon para la consola Switch. Entonces, tendré que... tendré que, este... chambearle y ahorrarle para comprarme mi Switch. Un servidor está esperando poderla comprar, nada más que empiecen a calar un par de cosas que tenemos sorpresas para ustedes y sorpresas en varios lados, pero... Si se da la oportunidad, primero voy a comprar mi computador. Y la verdad, o sea, honestamente, o sea, en el mundo, en cuanto a Pokémon, yo sí espero que si cambien ya una consola como tal, ¿no? También cambie la... o sea, no tengo nada en contra de la modalidad del juego, ¿no? Porque es muy buena, actualmente es muy buena, pero sí esperaría un salto ya más de calidad, ¿no? O sea... Pues sí, porque, bueno, yo siento que los Pokémon han sido muy... Sigue siendo como el típico Mario, en donde te movías bidimensionalmente, ¿no? Exacto. O sea, te puedes mover por todo el mundo, pero ahora bidimensional. O sea, yo espero ya un cambio. Hubo un acercamiento con Pokémon... The Gale of Darkness y Pokémon Coliseum. Hubo un pequeño acercamiento... A lo que fue el 3D. Exactamente, hubo, pero se quedó ahí. Sí, entonces yo sí espero que ya con... Entrando a esta plataforma... Pues, no sé, no sé si... Bueno, ahora jugamos, vio en Zelda para esta... Para la Switch. No, no, no lo he visto. No lo he visto, ok. Si tiene oportunidad de verlo, se va a dar cuenta que Zelda dio un salto enorme, ¿no? Dentro de lo que es sus gráficas y todo esto, al hacer su juego así. Sí, o sea, realmente si tiene oportunidad de verlo, velo. Y para la gente que lo conoce, pues sabe de qué hablamos, ¿no? Exactamente, chaquetitos. Pero bueno, se ha llegado el tiempo de despedir esta... Esta gustadísima sección, que no tuvo mucho tiempo, pero... Corta. Bueno, sí, porque de lo que fue el periodo de... Sí, siempre habíamos hablado de algún videojuego, pero no como tal en una sección. Sí. Entonces, pues... Pues este... Los honores, ¿no? Esperamos traerla de nuevo y que venga con buenas cosas. Yo soy DJ Pimunomix. DJ Luis. Esto fue... Son la Gamer, chaquetitos. Y estamos en Audetesta. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!